Tu corazón será mío alguna vez, tú bien lo sabes porque te lo demostré. Tu corazón será mío alguna vez, tú bien lo sabes porque te lo demostré. Qué de asombrada la tarde que te miré, fue una sorpresa cuando para atrás volteé. Qué de asombrada la tarde que te miré, fue una sorpresa cuando para atrás volteé. No fue posible, no me aguanté, que hasta me vine y llegué a tus pies. Te tomé de la mano y te besé, porque fue un amor muy grande el que esa tarde encontré. No fue posible, no me aguanté, que hasta me vine y llegué a tus pies. Te tomé de la mano y te besé, porque fue un amor muy grande el que esa tarde encontré.